¡Eso es un tema duro! ¡Los buenas! ¡A los 8-09-540-1065! ¡Los buenas! ¡Muchas las paredes! ¡Hola, mi amor! ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Y esa risa? ¿Quién es eso? ¡Claro Verde! ¿Tú sabes que sí? ¿Y por qué tú te ríes así? Yo sí que me río así, yo vivo riéndome, vivo riéndome de la vida. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, déjame decirte. Se ríe igualita, Paola. ¡Dios mío! Después que escucho esos cuentecitos como los de Luisana, como que uno se pone también como más contentoso. ¡Ay, qué bueno! Mira, mi amor, ¿a ti qué te pasó en esa primera cita que tú dijiste? Esta relación no va para parte, ¿no? Escúchame. Estamos hablando, que busque... ¡Ah! Vamos a hablar, sí, sí, vamos para el cine. Está bien. Ok. Llegamos al cine. ¡Ay, pero yo no he llegado! ¡Ve contándome la boleta! ¿Te dice él? Sí, ¿cómo que va a ir comprándome la boleta? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es por la risa! Espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Nos juntamos en el cine. Y él te llama, no he llegado. ¡Ve comprando la boleta! ¡Sí! ¡Primera cita! ¿Cómo que compramos la boleta? Yo te conozco. Adiós. ¿Tú hablaste con él? No. Yo tampoco. ¡Te quites, Bárbara! ¡De ti me quité, me quité, me quité! ¡Ya lo te quitaste, mira, ve! ¿Tú ya qué más? ¿Lo mandaste a Mejorase? ¿La iba a dejar abajo con 500? ¡Dios mío! ¡No iba! Sí, no, pero el belata fuerte también, el belata fuerte. Dime, a ver, ¿tú llegaste ya, Diana? Una primera cita. Diana, ¿tú llegaste ya? Sí. Ah, pues, yo te voy a un taponcito. ¡Ve comprando la boleta alante, para que yo entremos rápido! ¡Ah, bien! ¡No boleta ni boleta, no boleta, no boleta, no boleta! ¡Sí! ¡Aló! ¡Sí! ¡Aló! Yo tengo un banner, yo tengo un banner que la muchacha le dijo en la cita que, que no, que mira, que vamos a ser amigos, y le dijo, pues vamos a pagar los dos. Al final, dentro de él, cuando llegó la cuenta, dijo, ahí está la mitad. ¡Ay, mi madre! Porque somos amigos. A un camarero, un tío, le dio... ¡Adiós, mi amor! Como amigos, cuentas separadas, por favor. ¿Cómo así? No. Sí. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Aló, buenas! Señores, pero tampoco así. Sí, sí. ¡Buenas! ¡Ey! Oye, está, estoy hablando con una tipa, por teléfono. Cuando nos juntábamos, el día de la juntadera, me dice, la noto preocupada, y me dice, ¡Wow, mis problemas son dos mil pesos! Y me dice, vengo ahora, déjame ir al baño. Solté eso ahí mismo. O sea, la primera cita te dijo que sus problemas son dos mil pesos. Sí. Por Dios mío. Está barata. ¡Eh! ¿Para arrancar? ¡Sí o no! ¡No! ¡Ay! ¡Dime, mi hermano! Ya le digo este chero, Jersey. ¡Dime, New Jersey! ¿Sabes que yo trabajo en una compañía de fragancias y sabores? ¿Una compañía? ¿Una compañía de qué? Fragancias y sabores. Ok. Fragancias y sabores. Cuando empecé a la compañía, llegó una muchacha de Francia a hacer una pasantía a la compañía. Y a mí me tocó entrenarla. Muy bonita, heredísima, rubia. Y ese acento, Franceur. ¿Sabes? En esa semana era la fiesta de Navidad de nosotros. Yo le dije, si yo iba para la fiesta, señor Ano, yo no tengo con quién ir. Bueno, esta es mi oportunidad, pero él me encontró ahora con las evas. Y la gente, ¿qué era? Y la gente fue la fiesta. Y la fiesta, Jorge Santos, la fiesta era open bar. ¿Qué era? ¿Qué era? Oye, open bar, la noche que era. Open bar. Open bar. Open bar. Hotel, open bar y todo. Cuando el presidente de la compañía estaba dando su discurso, la gente no sabe que normalmente te aplaude, ella empezó a pintar, se metió a los dedos. ¿Y entonces? Y con cocotón de botella de vino, que era en la mesa, vino para comer, ella lo decocotó. Se sirvió también dos cocos, truco y truco. Truco, truco. Cuando la banda empezó a tocar, oye, a mí una pareja, compañeros de trabajo, que son gay, dos hombres. Dos hombres que son gay. La jeva cuando arrancó la música, ellos dos se acabaron a bailar, la jeva se remangó el vestido, se remangó el vestido hasta los celos, se quitó los zapatos y se metió entre el medio de los dos jevos a dar cintura, y yo dije yo, esta no es. ¿Lo hicieron esa? Oye, esos diablos, se bebió tres tragos, truco y truco, a la hora de cocotura de vino con la botella de vino, cuando el presidente estaba hablando en medio, aplaudió, pintó. Oye, y cuando dos tipos estaban bailando, que era acá y se metió, ella dijo, esto no puede ser los bonones bailando. Dios mío, ¿y qué le hizo, Dios mío? Eso no es buena. O buena. Dime. Qué difícil. Eso no iba para aparte, desde que yo vine a Sol Activo. La muchachona es muy bonita, nos conocemos en un centro de bebida, y tú sabes, nos mandan tu subligencia y te mandan el túnel. Excelente, no hay problema. Al otro día llamo, nos ponemos de acuerdo y todas las cosas. Bien. Pasan días, seguimos hablando. A los par de días, me llama y me dice, llámame para atrás, corre. Pum, y cierro. Y yo, ¿qué se pasó? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo te aclaras? Ella viste, llámame para atrás, pum, y cierro. Así no. Oye, ni un minuto, válvula. Ahí entonces me aborda por algún problemilla y digo, ¿qué problema? No tiene minutos para llamar. En pleno 2017, y no tiene ni siquiera un plan de data. Así no. Y yo, está bien, yo te llamo ahora. Ajá. Tu subito. ¿Qué? Ay, mi madre. Dios mío. Ay, mi madre, sí. Bueno, vamos, vamos, vamos a chequear. ¿Vamos a chequear eso? Viene. Allí en el campo hay uno que es gago, y él cuando se incomoda, él empieza a caquear, pero él saca la lengua de ese largo. Ajá. Y él empieza y dice, yo, yo, yo conocí a la tipe, y ella me dice que le pongo una recaiga. Y entonces cuando yo le pongo la recaiga, porque ella no, no puede llamarme. Entonces, después de ver que me llama por WhatsApp, digo yo, pero desgracía, te pongo la recaiga, y me llama por WhatsApp, entonces va a cantarlo en otro. Dios mío, ay, mi madre. Qué fuerte, Dios mío. Ay, 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 vamos a ver, ¡aló, buenas! Saludos, señores. Eh, mi hermano. Ok, gracias. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Mi tío. Diana, felicidades por la película. Muchísimas gracias. Ah, sí, tú, mi tío. Roberto. De que eso está lleno ahí adelante, ya la gente buscando boletos. ¿Cómo es? Sí, ya están llegando. Dime. Están llegando, hermano, mi hijo. Dime. Que uno no hace por un amigo, ¿verdad? De todo. Que uno no hace. En un sábado, en bebida por el barrio, viene un par y me dice, Manito, vamos a hacer un corito, era como a las ocho y cinco, a las nueve. Tengo una jeva ahí, tengo una mejita, para que tú me laques el coro, y me voy, pero yo estoy ya que es. Tú me pegó un bombillo y lo prendo. Y me fui. ¿Cómo es la cosa? Que se pegó el bombillo y lo prende. Y me lo prende. Como estaba él. Ya, ya, ok. ¿Quién sabe en todas? Entraba, ajá. Y me voy. Me dice, mire, esta es la amiguita, la amiguita la jala bailar, comenzamos a bailar, y yo qué, tú sabes, sabrosuro, unos beijos. Y ya estamos al rato, que besito, y hablando. Y vamos a llevar a las mujeres. Y me dice, pan, yo le dije a las mujeres que me llevamos para la playa. Domingo, y bueno, vamos, vamos a buscar a las mujeres. Cuando él me dice, oye, pero mira la tuya cuando vamos llegando a la casa. O sea, la ubicamos. Y yo ahí mismo le dije, oye, tú, le enseñé a suma ahí mismo, bárbaro. Me demostré y le dije, déjame aquí que me voy. Y lo dejé solo. Pero el lindo pecado fue el profesor que me comí con ese humo. Cuando la vio bien dijo, ¡Ah, ya, Dios mío! Increíble, Dios mío. Que eso no es una primera cita, es una cita ciega. Una cita ciega. Primera cita ya, tú has hablado, sabes quién es, vamos a juntarnos, vamos a comer. Y ahí tú conoces la reacción de ella ante una... Había una que, oh, chis. Parroquia Don Bosco, el centro de junio de Don Bosco. ¿Era hace una vez? Yo era del grupo Renacimiento. Sí. No, Transformación. Había un grupo de huellas, que nos picamos los ojos. Ay, hola, mira, del grupo de teatro, grupo de baile de aquí, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! Hablamos, vamos a salir. Jochi, fuimos al cine Don Bosco, que había una actividad, estaba hablando Gandhi. Gandhi, correcto. Sí, ¿no? Domingo 10 de la mañana después de misa. Sí. El que iba a misa temprano, no pagaba entrada. Exactamente, porque le sellaban el carnet y uno podía ir al cine. Tú fuiste. ¡Pues lógico! Jochi me dice, ¿cómo que te voy a ver a Gandhi? Y cuando salimos, yo le vine uno paquet de galletas. Ah, con refresco. Exactamente, bien. ¿Quiere un refresco? Sí, yo tenía como 12, 15 pesos. ¿Quiere un refresco? No, sí. Galletas, sí. Pues vamos a hablar de tapas son galletas, de tapas comiendo. ¿Y dónde tú vives? Ella terminó de masticar y recogió con el dedo índice, Jochi. ¡Ah! Parece que le sintió la molestia del pebote de galletito. ¡Ah! ¡No, Carlos! El bolo alimenticio. ¡Ah! ¡El bolo alimenticio! ¡El bolo alimenticio! ¡Ah! ¡El bolo alimenticio! ¡El bolo alimenticio! ¡El bolo alimenticio!